Los estudiantes de la institución educativa Jorge Alberto Gómez recibieron este miércoles 10 de agosto la visita de varios profesionales y seminaristas en una nueva jornada vocacional con la idea de ayudarles a difundir su vida profesional. Estamos haciendo una jornada con todos los alumnos que es la jornada vocacional que hoy se hace en todas las dioses, en todas las parroquias, en todos los colegios donde se les da a los muchachos un día de reflexión sobre la parte vocacional, es decir, ayudarles a ellos a vilumbrar un poco qué significa la vocación y prepararlos para que ellos elijan el día de mañana lo que quieran ser en su vida. Han venido 14 seminaristas, ellos están en los salones, les dando charlas de reflexión y luego hemos iniciado primero con la Santa Misa, una misa muy linda con movimiento del santuario, movimiento de Arpa de David que vinieron a animar la misa y ahora estamos aquí para acompañar a los jóvenes en esta jornada vocacional que se hace cada año en todos los colegios de nuestra dioses, y de su sonrisa y de su sonrisa y de su sonrisa. Entonces vocacionales para la vida religiosa, la vida sacerdotal, pero también es abrirles todo el campo de posibilidades para que se realicen en sus vidas y que planeen su futuro porque los muchachos de hoy tienen que pensar en su futuro a ver qué quieren hacer el día de mañana. Durante el día, los sacerdotes de la parroquia Santa Bárbara acompañaron a los estudiantes para ofrecerles el sacramento de la confesión. Estamos aprovechando para que si algunos se quieren confesar, lo puedan hacer y es una oportunidad para que al menos puedan ellos reconciliarse con Dios y empezar una vida nueva. Es importante, siempre cuando hay estas actividades ofrecemos la posibilidad de la confesión a los muchachos porque es importante que también ellos aprovechen la confesión.